Uno y más de 4.000 personas participaron de la versión número 28 de la ya tradicional Corrida de las Fiestas Patrias en Talcahuano, que comenzó en el frontice del Coliseo La Tortuga. En un ambiente de mucho frío y con la participación de toda la familia, este domingo se realizó en la comuna de Talcahuano la versión número 28 de la Corrida de las Fiestas Patrias. La actividad congregó a más de 4.000 deportistas que asistieron al evento. La tradicional corrida se realizó con el fin de fomentar la vida sana y generar una instancia familiar que reunió a los choreros y participantes de la actividad en un ambiente grato y de sana competencia. La carrera estuvo reñida en todas las disciplinas de 2, 5 y 10 kilómetros. Fue difícil, hubo atletas que realmente tenían que llegar a la meta. Llegué con un niño que es muy bueno y eso hace que uno se trabaje más duro para poder tener un buen tiempo. Los asistentes valoraron la iniciativa que les permitió practicar actividad física en la ciudad de Puerto. Me parece excelente ya que a mí en particular me encanta el deporte y me encanta que la ciudad se fomente eso porque hace mucho bien acá uno ver la salud y todo. Me parece excelente, ayuda mucho a distraerse, a la actividad física de las personas y además que hay mucha variedad de personas, abuelos, personas discapacitadas y niños, eso motiva mucho a uno. En la jornada promocional de la corrida se entregaron algunos tips para los participantes sobre cómo tener un buen descanso previo, evitar entrenar de manera intensa y alimentarse bien con carbohidratos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!